El buque se aparta Ya no viene el puerto Despide a su amado Que se va muy lejos Su pobre es un sueño Su inmenso cariño Su madurcia en él Lo creía muerto Un triste presagio Le llega del cielo El buque va Se aleja ya Llevando en su cielo El único dueño de su corazón Nunca tornó Todo olvidó La novia tan buena De almita serena Por siempre yo La novia me siendo Un niño en su cuna Recuerda en silencio Quien nunca volvió Un alma muriendo La pálida luna Alumbra el tormento De quien tanto amó Débil lamento La mano de Dios La novia me siendo La novia me siendo La novia me siendo La novia me siendo De quien tanto amó No se aleja su amor, su materna ilusión, llegando en su seno, el único dueño de su corazón. No se aleja su amor, solo queda el dolor, dentro de su corazón, la novia tan buena, y al mito serena, por siempre llena. Gracias.